Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Nuestra Señora de 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 Nuestra Señora Gracias. 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 Que pongas bajo tu manto a aquellos que en una comunidad de nuestro país están teniendo enfrentamientos entre ellos. Gracias, madre. 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 Aleluya. 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 Gracias, madre. 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 Cada uno, uno con un móvil, el otro niño con otro móvil, el padre mirando las noticias porque tiene que comer a prisa, tiene que volver al trabajo, la madre pendiente de que no falte nada en la mesa, pero no hay conversación, no hay diálogo. Ahí no hay familia, no hay institución. De la misma manera, nos pasa a nosotros con Dios cuando solamente nos acordamos de Él como Santa Bárbara cuando truena. Solamente nos acordamos de Él cuando nos vemos tan apretados, tan apretados, que nuestro respiro es mirar al cielo y decir, padre, no me dejes, vigencita del rocío, cúbreme con tu manto. No tenemos que ser así, todo lo contrario. Tenemos que hacer lo que hizo esta mujer, esta pobre viuda. El Evangelio presenta esas dos actitudes. El que ni teme a Dios ni teme a los hombres, no le importa, lo que le importa es no quedar mal. Esto de que esta señora esté todos los días en la puerta del juez llamando es un escándalo para los vecinos. La imagen le preocupa mucho. Nosotros como hermandades, como cristianos, no solo tenemos que ser cristianos, también hay que parecerlo, que también es importante, porque estamos además en un momento en el que la sociedad necesita que seamos visibles. Ahora que se habla tanto de la visibilidad, ¿por qué nos arrinconamos en las iglesias? ¿Por qué nos arrinconamos en las sacristías? Seamos visibles. Respetamos a todo el mundo, pero cuidado. Nosotros también que nos respeten. Respetamos a todo el mundo. La casa de Dios es casa de todos, pero que también se nos respete a nosotros. Y esta viuda consiguió justicia no porque a él le importara, como decía antes, nada. Le importaba no quedar mal y que ésta no fuera más a llamar a su puerta a todas las horas. Si eso consiguió esta mujer con la insistencia, ¿qué no conseguiremos nosotros por manos de la Virgen con nuestra insistencia en la oración? Con esperanza, pidiendo con esperanza. ¿Qué hijo le va a negar algo a una madre buena? Ninguno. Cuanto más el pastor divino que está en el cielo. Pidamos con insistencia. Dame hoy el don de la fe. En la comunión, en la misa, pidamos el don de la fe, el don de la perseverancia, el don de insistir a tiempo y destiempo. Y ojito, que esta fe nuestra no sea solamente una fe de cartera, de estampa en la cartera, de medalla al cuello. Y cuando salgo a la puerta de la iglesia, soy una persona totalmente esquizofrénica, diferente a lo que yo tengo que ser. Porque si la fe que aprendemos en el catecismo, si tu encuentro con la pastora de Almonte y tu encuentro con el pastor divino en la Eucaristía que viene para que tú seas custodia de él y un evangelio vivo, tú no lo llevas a la calle, tú no tocas la carne del enfermo, tú no escuchas al que lo necesita, tú no buscas a esa persona que lo está pasando mal y que tiene que tener su sitio en la hermandad, difícilmente estarás viviendo la fe. Has aprendido cualquier otra cosa, te has puesto la cabeza así de gorda con el catecismo, pero tú no estás viviendo la fe. Y la fe que no se vive es como la familia que dije al principio. Al final esa familia, en cuanto venga un problema gordo, se irá al traste. Porque no se conocen ninguno. Conozcamos a Dios que nos ama tanto y pidamos a la pastora de nuestro pueblo de Almonte que con su manto bendito nos cubra y nos haga vivir de la esperanza de que Cristo, el pastor divino, nos dará aquello que nos prometió el día de nuestro bautismo. Si le somos fiel, porque os digo un secreto solo para gente inteligente, él siempre va a ser fiel al pueblo que él eligió. Confesemos nuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María, murió, fue sepultado, ¿Resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presentemos ahora, por manos benditas de la Virgen del Rocío, nuestra Madre, estas peticiones a nuestro Padre Dios. Por la Iglesia, para que viviendo en oración nos lleve a sentir confianza para dirigirnos a Dios y vaya incrementando nuestra fe. Con María Santísima del Rocío, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que dirigen los destinos de las naciones, para que gobiernen con justicia, de tal manera que generen confianza en los pueblos. Con María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros, para que lleven el Evangelio a todos los pueblos de Dios. Con María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por distintas causas y están desesperados, para que hoy encuentren respuestas de fe. Con María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro hermano difunto, por nuestra hermana Carmen, para que la Virgen lo acoja en su regazo y lo conduzca a la inmortalidad. Con María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros y el pueblo de la Carolina, que hemos reunido para festejar a nuestra Madre. Para que aprendamos a orar con confianza, sin desanimarnos cuando la respuesta que buscamos tarda en llegar. Con María Santísima del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestra patria, por España. No pasamos por momentos fáciles para que el Señor ponga paz entre los hermanos. Roguemos al Señor. Pidamos también por nosotros para que no decaigamos en la misión de anunciar con nuestra propia vida el Evangelio de Cristo, que ha venido a liberar a todos los hombres y a todo el hombre. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Pidamos por los jóvenes para que puedan descubrir su puesto de servicio en la Iglesia, desde el matrimonio, desde la misión, la vida consagrada y sacerdotes. Tantas, tantas dioses y necesitan tantos sacerdotes, pues que el Señor nos los conceda por manos benditas de la Virgen. Roguemos al Señor. ¡Gracias! Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te ofrecemos, Señor, este pan y este aceite, fruto de nuestra tierra, con los cuales nos sentimos muy identificados. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro, que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua Eterna, porque tenemos la primicia del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Música Tú eres santo, tú eres santo, santo Señor, dios del amor y de tu membro Tú eres santo, tú eres santo, y esa rồi en la rayson y en el rayo de sol y en el alma del fuego Santo Rey, por su gloria, si tenemos son en el cielo. El que viene en el nombre de Dios, y en el perejino y rogero, cantemos su gloria, son son en el cielo. El que viene en el nombre de Dios, y en el perejino y rogero, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y el Emérito Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los de este pueblo de la Carolina y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra del Rocío, su Esposo San José, los Apóstoles, San Pedro, San Leandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de un Dios que es misericordia, que es amor, que es verdad y justicia con mayúsculas, oremos a Él, llamándolo Padre, con las palabras que el Pastor Divino nos enseñó. Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, háganos de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivisteis reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Dame tus manos, que la paz sea contigo, dame tus manos, mi compañero de de vino, dame tus manos, camino en mi camino, loco a mi va, de mi vino, dame tus manos, y que la paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el Cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. por la fe. Gracias. 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 Camifer. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer de Cora. En Camifer de Cora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida. Y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos. Estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959 45 06 23. O visita nuestra web www.camifer.com.